Muy buenas amigos, en esta ocasión hablamos sobre el brazalete de Joey Gallo que dijo presente ayer. Bien, empezamos en la tercera entrada, donde Gallo sacó su cañón para poner out al corredor en la antesala. Un tiro perfecto que el tercer avasejó, solo tuvo que aplicar el tag. Un inning más tarde, el outfielder sacó su brazalete una vez más y puso fuera al corredor en home. Este tiro por parte de Gallo iba a 97 millas por hora y fue en el dinero para evitar que anote la carrera. Todo indica que el outfielder tiene sus días contados en Texas y será cambiado. Los equipos que más suenan son los padres y yankees. En el caso de los padres, están haciendo todo lo posible por hacerse de él, ya que buscan tener ese bato de poder para luchar en los play-offs. Bueno, eso fue todo. Si quieres ver más, suscríbete y deja tu like. See ya. See ya.